Cualquiera pensaría que tú Andas metido en el pillaje Cualquiera pensaría que tú Escondes almas, droga, bajo de tu traje Cualquiera pensaría que tú Andas metido con la mafia Presumes de un Mercedes Benz Una gabardina, unas oscuras gafas Pero solo te falta el sombrero Para ser el jefe al Capone Y hasta hoy me dijo un chismoso La lotería te dio el empujón Que suertudo la fortuna te llamó Ahora llueven los amigos en tu casa Las invitaciones del banco Los cheques firmados en blanco Y uno que otro amigo fiel De aquella escuela Que suertudo la fortuna te llamó Cuidado que es un arma de dos filos Cuidado con la fortuna No intentes ir a la luna No te quieras acabar el mundo De un solo golpe Ten cuidado suertudo Cualquiera pensaría que tú Andas metido con la mafia Presumes de un Mercedes Benz Una gabardina, unas oscuras gafas Pero solo te falta el sombrero Para ser el jefe al Capone Y hasta hoy me dijo un chismoso La lotería te dio el empujón Que suertudo la fortuna te llamó Ahora llueven los amigos en tu casa Las invitaciones del banco Los cheques firmados en blanco Y uno que otro amigo fiel De aquella escuela Que suertudo la fortuna te llamó Cuidado que es un arma de dos filos Cuidado con la fortuna No intentes ir a la luna No te quieras acabar el mundo De un solo golpe Ten cuidado suertudo